En el Pleno del 25 de noviembre de 2015, el delegado nos anunció que en 2016 tenían previsto realizar estudios de diagnósticos organizativos y socioeconómicos, la definición del nuevo modelo de coordinación y gobernanza del distrito, el refuerzo de la coordinación en las juntas municipales y el refuerzo de la participación territorial con los foros locales. En los estudios organizativos hemos venido trabajando con ustedes y el resto de los grupos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las cargas de trabajo, de los estudios de diagnóstico socioeconómico. No sabemos si se han hecho o no y cuáles son las conclusiones a las que se han llegado, al menos nosotros no nos ha llegado información al respecto. Efectivamente, en cuanto a los foros locales es evidente que es una realidad, aunque manifestamente mejorable, y también es cierto que en el año 2016 se celebraron las jornadas de descentralización en las que participamos gustosamente. Según la hoja de ruta que usted nos presentó a los grupos municipales, consta que en 2016, según su denominación, era el año de la etapa de impulso, se determinarían algunas experiencias pilotos en los distritos de los que nunca supimos ni cuáles ni en qué distrito se iba a realizar y si se han hecho o no, y aquí me quiero centrar, se realizarían los primeros paquetes de transferencias a los distritos en varias materias, como mantenimiento de vías públicas, respuesta a avisos y peticiones respecto a los parques y jardines de los distritos, autorizaciones de actos en la vía pública, mejora de la coordinación y programación de actividades en materia deportiva, refuerzo de los servicios culturales en los distritos. También en la misma hoja de ruta se señalaba que el año 2007, que ya estamos a punto de finalizar, era la etapa de desarrollo, según sus propias palabras. Era el momento de iniciar las transferencias a partir de los diagnósticos en todas las áreas de gobierno con procesos operativos de gestión. Según nuestra información, las competencias desconcentradas que se han realizado hasta ahora son dos en materia deportiva, la de movilidad de los trabajadores de instalaciones deportivas dentro del distrito y la de la aprobación del programa deportivo del distrito. Conocemos también que se ha ampliado el umbral de gasto que pueden alcanzar los convenios, cuya firma corresponde a los concejales presidentes de los distritos. Nos falta, y por eso esperamos que nos anuncie, qué paquetes de transferencias a los distritos van a ver la luz en breve, es decir, en los primeros meses del próximo año. Hemos superado el ecuador del mandato ya hace algunos meses y operativamente nos queda un año para ejecutar su propia hoja de ruta. Y para finalizar, y tal como dije en 2015, puede contar con nosotros, la desconcentración forma parte de nuestro recorrido político y seguimos apostando por ella. Pero, señor Murgui, se nos acaba el tiempo y no vemos en el horizonte ninguna señal. Espero impacientes sus noticias.